Van a emitir el documental 20S. Gracias. Me encantaría poderle decir que vamos a emitir ese reportaje, pero es que no lo tenemos ese documental. Sé que se emitió en TV3, es todo lo que sé, y sé que lo hizo Media Pro, pero no está en poder de televisión. Le voy a decir que en el tiempo que yo lleve al frente de la corporación, no ha llegado al departamento de adquisiciones ni al de coproducciones este documental para su valoración. No lo tenemos nosotros en la casa, señor. Pues vamos a trabajar para que llegue a ese departamento y ustedes lo puedan ver. No sé si personalmente usted lo ha podido ver, sino le garantizo que el debate es abierto, plural, como decía, que muestra los puntos de vista, desde nuestro punto de vista, cómo se acontecieron los hechos de aquel día y, por lo tanto, opinamos que puede enriquecer el debate, ya que, evidentemente, habrá un juicio y, por lo tanto, sí, hay encima de la mesa los distintos puntos de vista, seguro que para la sociedad española será muy enriquecedor poder conocer lo que exactamente ocurrió. Muchas gracias. Señor Picurnell, yo lo único que le puedo prometer es que lo veré. He visto al principio, pero lo vi en un teléfono móvil y, entonces, no he visto cómo seguía el programa. Lo que sí le puedo decir es que lo que más me gustaría en este momento, en este país, es que Cataluña y el resto de España, de verdad, pudieran fundirse en un abrazo y que no pasará lo que está pasando. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias por ver el video.